A las 4 de la mañana, cuando los bomberos del Parque de Talavera de la Reina recibían el aviso del 112, el techo de la iglesia San Juan de Ávila, ubicada en pleno barrio de La Solana, se había venido abajo, quedando gran parte de la parroquia sepultada entre escombros. Un estruendo de miedo, yo no sabía ni lo que era, ni me he levantado porque no sabía si eran sueños. Fue eso como una bomba. Durante toda la mañana efectivos del cuerpo de bomberos han trabajado acordonando la zona. Aún se desconocen las causas que han podido producir este derrumbe. Tiene 35 años, no es un edificio muy viejo, no se han hecho obras, no se ha añadido peso, entonces no sabemos las causas que han podido determinar el cedimiento de la cubierta. Está todavía el edificio crujiendo, se está moviendo un poquito y hay que tener cuidado, no sea que se desplome cualquier pared o pueda ocurrir cualquier cosa. Tras descartar una explosión de gas, la hipótesis que cobra más fuerza es un problema estructural, dadas las características especiales del edificio en forma circular. Es una estructura novedosa, ya que tiene un gran vano, una cubierta plana y estaba sostenida por un entramado de vigas horizontales. Entonces una de ellas parece ser que ha sido la que ha quebrado y eso es lo que ha arrastrado al tejado y ha arrastrado también parte de los muros laterales del contorno del edificio. La suerte ha querido que el derrume de la estructura se haya producido durante la madrugada, de lo contrario la tragedia podría haber sido mayor. Solo unas horas antes, pues ha habido, era domingo y había habido distintas celebraciones de culto dentro del templo y gracias a Dios pues ha sido una hora que no había ninguna persona dentro del edificio. El párroco de la iglesia visiblemente emocionado veía como los bomberos salvaban de entre los escombros algunos sujetos de la sacristía y la imagen del sagrado corazón que afortunadamente no ha resultado afectada. Ahora van a ver si pueden sacar el santísimo del altar mayor, aunque ahí no se puede ir porque está todo con dos metros de escombro. Tras conocer la noticia decenas de feligreses se han acercado hasta la parroquia para comprobar atónitos y con gran impotencia el alcance de los desperfectos. Soy voluntaria para catequesis y para todo y ha sido un disgusto muy grande. El sábado celebré yo aquí las bodas de oro en la parroquia. Habrá que esperar el resultado de los informes técnicos que determinen si se procederán a la demolición total del edificio dado que la estructura ha sufrido importantes daños. Gracias.